¿Qué es el antisemitismo? El judaísmo tiene muchos siglos sobre la tierra y ha habido mucha gente a lo largo de este tiempo que ha odiado a los judíos, también conocido como antisemitismo. Las razones de este odio han variado conforme han pasado los siglos. Unos porque su religión se los demanda, otros porque tienen miedo a lo diferente y otros porque son racistas. Infortunadamente, hasta el día de hoy existen varios de estos estereotipos. Así que, ¿cómo se mira el antisemitismo hoy? Quizá hayas visto esta imagen. Es una adaptación moderna de una acusación muy vieja. En la Edad Media se creía que los judíos utilizaban sangre de no judíos en sus rituales. Es la misma vieja mentira de que los judíos toman la sangre de los débiles. Se llama el libelo de sangre. Eventualmente, este libelo de sangre y otras cosas entraron al mundo árabe. En Damasco, por ejemplo, cuando se perdió un monje local, el consejo agarró a los judíos y los torturó para que confesaran falsamente de que habían usado su sangre en su ritual de la Pascua. Una total mentira disgustante contra las leyes dietéticas judías, pero el resultado fueron años de violencia antijudía. El día de hoy muchos usan el conflicto israelí-palestino para crear todo tipo de mentiras y presentar a los judíos como monstruos. Algunos niegan la indisputable conexión entre los judíos y la Tierra Santa. Otros acusan al judaísmo y a los judíos por el conflicto. Estas son viejas mentiras en una nueva forma que tratan de alimentar el odio. Pero las viejas formas de antisemitismo existen todavía el día de hoy. Lo ves en la extrema derecha a través del supremacismo blanco o el nacionalismo blanco, o en el nombre de la religión o de las conspiraciones contra los judíos, o en la extrema izquierda incluyendo tipos que promueven derechos humanos. Así que el antisemitismo es cierta percepción de los judíos que se puede expresar en odio hacia los judíos. La palabra semítico se relaciona con una familia de lenguajes que se originaron en el Medio Oriente, como el hebreo o el árabe. La palabra antisemitismo solo se refiere a los judíos. Se utilizó durante el siglo XIX en Alemania. Se usó como ciencia para clasificar a los judíos como semitas y una especie diferente de raza, lo que sería usado por Adolfo Hitler y los nazis durante el holocausto. El antisemitismo no siempre es odio. A veces escuchamos a la gente decir, los judíos tienen mucho poder y controlan los medios, pero yo no los odio, no soy antisemita. Pero eso es antisemitismo, es conspiración, no solamente odio. Para los antisemitas, es un judío en el poder. Aunque los judíos han sido vilificados como inferiores, el día de hoy los judíos son considerados colectivamente como superiores, como quienes tienen mucho poder, mucho control y han sido asesinados por esta creencia. Esto es lo que convierte al antisemitismo en algo diferente de otras formas de odio. Mientras el racismo golpea hacia abajo, el antisemitismo golpea hacia arriba. Ya que el corazón del antisemitismo es la envidia, el resentimiento, la falta de confianza y la conspiración, cuando las sociedades pierden democracia y pluralidad, a menudo vemos un aumento del antisemitismo. No solamente es un peligro para los judíos, sino para todos. La ideología supremacista blanca que llevó a la masacre de judíos, mientras adoraban, también motivó la masacre de musulmanes en sus mezquitas en Nueva Zelanda y la muerte de afroamericanos en Buffalo, Nueva York. No solamente los judíos han sido lastimados por el antisemitismo. El ataque antisemita en Halley, Alemania, mató a dos personas que no eran judías en el fallido atentado contra la sinagoga de Halley. El antisemitismo empieza con los judíos, pero no se acaba allí. Bueno, todo este odio está mal, pero ¿qué podemos hacer como individuos para detener esto? Primero, aprende más sobre el judaísmo y la historia de los judíos, incluyendo dentro de tu propio país. En segundo lugar, cuando veas a los judíos retratados de manera atroz y absurda, recuerda la historia de su demonización. Finalmente, llámalo antisemitismo cuando lo mires. Pararte ante el odio no es popular, pero es necesario tener coraje para tener paz. Entre más aprendamos unos de otros, más fácil será vernos como seres sagrados, merecedores de dignidad, amor y respeto.